Ya vino mi hijo, ya. Ha estado en un macabagüe. ¡Ey! Esta ya sabes, esto es... ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Aguanta hambre! ¡Aguanta! ¡Sí, te veo más delgado! ¡Te ves muy bien! ¡Aguanta! ¿Estás corto? ¿Y te ves más de Talía? ¡Sí, sí! ¡Toma de cuba, es Talía! ¡Ahora Talía, dice! ¡Yo estoy haciendo mi video! ¡No me jodan! ¡Ahora, chicos! ¡Ahora, yo! ¡Ahora, yo! ¡Ahora, yo! ¡No! ¡Yo! ¡Yo con mi video! ¡Ahí están! ¡Me están tomando videos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡De plano! ¡Porque no hay tiempo comía! ¿De qué? ¡Se ven, señorita, de mí! ¡Ah, bueno! ¡Ah, el dinero! ¡Vale! ¡Hija, Dios mío! ¡Hola, Pedro! ¡Ahí! ¡Qué onda, hija! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!